En verdad, si me dio el impacto, gracias a Dios, no fue muy fuerte, pero si me asusté. Bueno, ahorita hay que asustarse con cualquier cosa que pasa, pero gracias a Dios y a la nueva generación en el deporte venezolano de lo que es el boxeo a nivel nacional e internacional. Gracias a Dios, lo que Dios me enseñó para que siga mis nombres, rodando, contando por todos los caminos del boxeo venezolano y del boxeo mundial.